Directiva, agradezco la presencia esta mañana de los diferentes servidores públicos, precisamente del Instituto de la Administración Pública de nuestro Estado, aquí que se encuentran presentes, encabezados por su director, el maestro León Lizarraga. León Lizarraga, un reconocimiento, muy bienvenidos al Congreso y gracias por estar presentes porque este es un ejercicio que precisamente nace del Instituto de la Administración Pública que en coordinación con esta legislatura nos permitimos presentar a consideración esta iniciativa. Para uno de los más grandes estudiosos y especialistas de los asuntos públicos de nuestro país, el profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Omar Guerrero, la Administración Pública constituye la actividad del Estado que está encaminada a producir las condiciones que facilitan la continuidad de la sociedad y crear las capacidades de desarrollo de los elementos que la constituyen. Así, la Administración Pública constituye todas aquellas acciones de las instituciones que forman parte del Estado y que tienen como propósito fundamental el desarrollo y bienestar de su población. Para ello, es indispensable contar con personal altamente capacitado al interior de la Administración Pública que brinden servicios de calidad y excelencia a la población que acude a las distintas dependencias en busca de solución a los problemas en la prestación de servicios públicos que el Estado tiene el deber de brindarles como gobernados. Los servidores públicos son quienes de manera directa hacen posible precisamente que el Estado otorgue dichos servicios a la ciudadanía de forma eficiente, inmediata y oportuna, aunque escasamente se reconoce que el motor principal de la actividad estatal producida por las personas que forman parte de la Administración Pública son ellos quienes permiten el flujo normal de la Administración Pública. Para brindar servicios públicos de excelencia y calidad, el Estado debe mantener una constante actualización y profesionalización de todos los servidores de la Administración Pública. Es así como derivado de esta exigencia en nuestra entidad, mediante decreto de fecha 9 de noviembre de 1978, se creó el Instituto de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, comúnmente conocido como YACRO, mismo que se ha destacado por formar parte del sistema del Instituto Nacional de la Administración Pública, de la Academia Internacional de Ciencias Políticas Administrativas y Estudios del Futuro y del Consejo Académico de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal, constituyendo, por tanto, el Instituto de Administración Pública con presencia real en la península, ya que se ha constituido en un conglomerado de decisiones político-administrativa, social y cultural que vela por el establecimiento de mejoras continuas en el aparato gubernamental, por lo que puede afirmarse que a partir de la creación de dicho instituto se le ha dado principal atención e importancia al estudio de la Administración Pública en Quintana Roo. En nuestra entidad, contamos con el decreto por el que se instituye el Premio Estatal al Mérito Administrativo en el Servicio Público, Eric Paolo Martínez, mismo que fue aprobado en fecha 8 de noviembre del año 2004 en el periódico oficial del Gobierno del Estado, en Quintana Roo, y en el que año con año se reconoce a un servidor público del Estado por su desempeño laboral al interior de la Administración Pública Estatal y que sirve como referencia al resto de los servidores públicos que día a día ponen su mejor esfuerzo por brindar a la ciudadanía calidad en la atención y los servicios que ofrecen las dependencias para las cuales laboran y que permiten materializar las políticas públicas que el Gobierno del Estado establece para beneficio de sus gobernados. En consecuencia, a fin de reconocer lo importante de contar con servicios públicos de excelencia y calidad en el Estado, así como lo trascendente que resulta la prestación de los mismos a través de servidores públicos profesionales y actualizados en materia de Administración Pública de la entidad, aunado a que fue el 9 de noviembre la fecha en que se creó la institución encargada de mantener la actualización de los servidores públicos en el Estado, se propone ante esta honorable legislatura instituir el mes de noviembre de cada año a partir del año 2018 como el mes del servicio público en el Estado de Quintana Roo. Asimismo, considero oportuno impulsar acciones que impliquen el reconocimiento del esfuerzo que realiza el personal en la Administración Pública del Estado y que permitan el intercambio de ideas, el conocimiento de las mejores prácticas y experiencias internacionales y la interacción de ciudadanos y servidores públicos con expertos en la materia. Para ello se propone que en dicho mes el Instituto de la Administración Pública Estatal organice foros, seminarios, congresos, conferencias magistrales relativos al estudio, mejoramiento y modernización de la Administración Pública y con ello fomentar la constante actualización y profesionalización de los servidores públicos en nuestro Estado. De igual forma, y como una medida para enaltecer el trabajo de los miles de ciudadanos que realizan servicios en favor de la ciudadanía desempeñando un servicio público, deberá colocarse durante el mes de noviembre de cada año a partir del 2018 en toda la documentación oficial de las dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal, los poderes legislativo y judicial, así como los órganos constitucionalmente autónomos en el Estado, la leyenda noviembre, mes del servicio público en el Estado de Quintana Roo. En razón de lo anterior planteado, el suscrito me permito presentar a la consideración de esta legislatura la iniciativa de decreto por el que se instituye el mes de noviembre de cada año como el mes del servicio público en el Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue. Primero, se declara el mes de noviembre de cada año a partir del 2018 como mes del servicio público en el Estado de Quintana Roo. Segundo, a partir de la entrada en vigor de este decreto, deberá colocarse en toda la documentación oficial que generen las dependencias de la Administración Pública Estatal, los poderes legislativo y judicial, así como los órganos constitucionalmente autónomos en el Estado durante el mes de noviembre de cada año y a partir del 2018, la leyenda noviembre, mes del servicio público en el Estado de Quintana Roo. Tercero, los ayuntamientos previo acuerdo de su cabildo podrán establecer dicha leyenda en la documentación oficial que generen en el mes de noviembre de cada año a partir del 2018. Cuarto, el Instituto de la Administración Pública Estatal, durante el mes de noviembre de cada año, deberá realizar actividades encaminadas a fortalecer la cultura de la actualización y profesionalización del servicio público a través de la realización de foros, talleres, seminarios, congresos y conferencias magistrales relativos al estudio, mejoramiento y modernización de la Administración Pública. Artículo transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, al día 6 del mes de noviembre del año 2017, firma el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Y como les decía, compañeros y compañeras diputadas, esta es una iniciativa, es un proyecto, es una propuesta que trajo hasta esta legislatura el Instituto de la Administración Pública del Estado a través de su director, que con mucho gusto la hacemos nuestra y la sometemos a su consideración. Y ya en comisiones, una vez que se ha enviado esta iniciativa a comisiones, ahí desde luego que podrá ser enriquecida por el conocimiento de todos y todas las diputadas y diputados de esta decimoquinta legislatura. Muchas gracias por su atención y gracias al Instituto de la Administración por confiar en esta legislatura, este tan importante proyecto que estoy seguro que va a ir regresando la buena imagen que deben de tener todos los servidores públicos de nuestro Estado, porque finalmente son, como lo decimos en esta iniciativa, son ciudadanos que tienen adicionalmente a la responsabilidad ciudadana la responsabilidad de traducir en beneficios directos en la comunidad, en mejores condiciones de vida, las políticas públicas que los gobernantes se comprometen a llevar a cabo en el servicio público. Es cuanto, muchas gracias.